Sí, sino porque así se carga. Hola, buen día, tendré que hablar castellano, ya os lo digo antes porque con el catalán estoy aprendiendo, pero soy un poco retrasado con el aprendizaje. Bien, aunque el título sea en inglés, voy a hablar en castellano y toda la presentación es en castellano, así que no se entiende por qué el título es en inglés, de hecho. O sea, como lo he puesto en inglés porque parecía un poco más chulo, ¿no? Un poco más chulo, pero no tiene ningún otro sentido. Y además el título en sí mismo no tiene sentido porque, aparte del inglés, digo, porque he empezado pensando una cosa y he acabado totalmente distinto. Changing the courts by changing the courts in loop means that. Quiere decir que todo el rato hay que pensar cómo producir la innovación en un tribunal, por ejemplo, en una fiscalía. Intentando hacer comparaciones. Toda la mañana hemos hablado de grupos de comparación, grupos de control que tendrían que explicarnos por qué y cómo y cuánto una innovación se ha efectivamente implantado, o sea, basado en un contexto local. Y la manera más fácil de hacerlo es hacer comparaciones entre oficinas o organizaciones que tengan algo a que ver algunas con las demás. Y también hay un subtítulo que es o de cómo hacer, en castellano, por supuesto, o de cómo hacer innovación en los tribunales. Al final es hacer montajes de artefactos y esperando que sean soluciones a un problema, aunque parece que no tenga un sentido. O de cómo a veces hay que ser chapuza para innovar. Esto es muy importante. O sea, hay que hacer tentativos, como se dice. Alessandro Pirani, soy yo, italiano, trabajo, tengo una carrera un poco rara, o sea, tengo una licenciatura en ciencias políticas y luego un doctorado en planificación y políticas públicas en la Universidad de Venecia. Y he estado trabajando unos 15 años o 14 más o menos en políticas públicas en varios sentidos. Políticas públicas e innovación. A ver, ¿en qué sentido? Ah, la primera pregunta es, ¿alguien de vosotros trabaja en justicia? Justo para saber. Nadie, ¿cómo que no? Entonces voy a decir cosas que no hay. Muy bien, muy bien. Vale. Puedo hablar de, no sé, políticas sociales o de políticas deportivas, no sé, lo que queréis. ¿Quién soy yo? Un pequeño retrato. Hago cosas muy distintas. O sea, en la parte de la izquierda tenéis las cosas que teóricamente sé hacer. Change Management, Service Design, and Public Policy. Public Policy es como la, la, políticas públicas como marco inicial de mi formación, o sea, mi mindset, como se dice. Service Design como ámbito de aplicación típico, o sea, cuando vamos en un tribunal o en una oficina, lo que sea, intentamos hacer proyectos y diseño de nuevos servicios. Y además en los últimos tiempos hemos trabajado en Service Design dentro de un conjunto, el conjunto de las jams, como la que tendríamos, tendremos mañana o aquí, no, el miércoles, aquí en Barcelona. Y esta es la razón porque he conocido a Ichi y a Mark, que por supuesto agradezco mucho porque me han invitado aquí en este apuntamiento tan importante. Y la parte más, o sea, más precisa del trabajo que hacemos es la de Change Management, que es, teóricamente, lo que voy a contar ahora. Change Management quiere decir gestionar el cambio. Y gestionar el cambio en un sentido muy complejo, como puede ser un tribunal, un contexto judicial, es decir, tener relaciones y intentar hacer cosas con un montón de actores distintos. O sea, no tienes un cliente, tienes 10 o 11 o 13 clientes a la vez. Y entonces hay que hacer un trabajo que a veces más político, o mejor, es político y organizativo y de diseño y un montón de cosas juntas. O sea, hay que tener un montón de skills para hacer este tipo de trabajo. ¿Y dónde hacemos estas cosas? Cuando hablo de hacemos, quiero decir que yo trabajo en un conjunto de consultores y de investigadores relacionados con la Universidad de Bolonia. Y entonces, ¿en qué trabajamos? El primer ámbito es lo de justicia. Uno de los primeros ámbitos es lo de justicia. Luego, una cosa bastante nueva que hacemos en los últimos tiempos, lo de food policies, y luego veremos por qué lo hacemos. Institutional innovation quiere decir que trabajamos sobre todo a nivel local con administraciones y gobiernos locales para que cambien de una manera muy fuerte y luego os explico en qué sentido. Y la última parte de ICT policies, trabajamos en el cambio, sobre todo en el público, para que tecnologías entren en la organización del trabajo. Institutional innovation, fusión de municipios. La que veis detrás es una imagen de una manifestación en contra de una fusión de municipios. Al final, el proyecto de fusión de municipios, este en particular, es un proyecto muy grande que hemos gestionado en la zona de Bolonia, que ha hecho nacer un municipio de 35.000 habitantes, de cinco que eran los municipios. Naturalmente hubo un montón de manifestaciones en contra y nosotros tuvimos que gestionar el tema de las manifestaciones y del engagement de las personas, de los ciudadanos. La parte que está relacionada con el food, que os decía antes, acabamos de organizar un food hackathon, que es un momento, digamos, parecido a lo de la GEM que estamos desarrollando ahora. Hemos organizado con un conjunto de organizaciones internacionales como Institute for the Future, Americano y muchos más. Además, la idea es de llegar a proyectos que se puedan efectivamente realizar en el mundo de la food industry, como se dice. Ahora mismo ya estoy trabajando por el Expo, el Expo de Milán, que habrá en Milán en el 2015. Y allí estoy trabajando en el diseño, en el startup, como se dice, de un centro de investigación sobre Food Law and Policies. Es algo que hemos inventado y que ahora tendría que empezar su percurso para volverse realidad. Otra cosa que hago que no tiene aparentemente nada que ver con lo demás es que hemos empezado hasta hace poco con este centro de trabajo con este centro de co-working en Boloña, un centro que es un lugar físico en el que se hacen actividades relacionadas con el tema del cambio, de la innovación y tal. El sitio se llama COB y luego igual os doy las indicaciones del sitio de internet para que podáis ver un poco más de qué va. Y al final llegamos a la justicia, que es el tema de hoy, aunque no os interese para nada. He puesto un montón de fotografías para que, aunque no os interese o aunque no se entienda por qué, por ejemplo, Vicky habla inglés y entonces ya no va a entender. Igual con las imágenes se puede entender más o menos el tema. Aquí estamos, por ejemplo, como se nota, en un tribunal donde el papel sigue siendo el protagonista total del trabajo. Y este es un típico tema en que trabajamos, o sea, intentar hacer procesos de materialización en los tribunales. Bueno, ¿qué os parece? ¿Un contexto innovativo? No mucho, ¿verdad? No es un contexto muy innovativo. Este es el tribunal editorino y la pantalla que veis detrás es una pantalla donde se gestiona el público. A la derecha tenéis un montón de servicios que se pueden hacer en el tribunal y luego a la izquierda tenéis los números para que las personas que están en cola puedan llegar a las oficinas. Ya hablar de servicio por la justicia no es tan, o sea, no es normal, no es normal me imagino porque estamos acostumbrados a ir a un tribunal o a una fiscalía cuando tenemos problemas, ¿verdad? O sea, esto es bastante normal, pero por varias razones en justicia se empieza a imaginar que la justicia sea un servicio porque, por ejemplo, hay tecnologías que habilitan a gestionar el servicio de una manera más centred o human centred, como se decía antes. Aunque no parezca porque los tribunales son feos, no son lugares que le gusten a las personas, o sea, se parece que sean todo menos que human centred. La disponibilidad de disponibilidad de tecnologías y sobre todo, como antes se decía, no me acuerdo quién lo decía, hay un tema de falta, lo decían los dos, Vicky y Ismael. La falta de recursos, por supuesto, que interesa cada ámbito de servicio público. La falta de recursos obliga a hacer racionalizaciones del servicio. Hay un cambio cultural, quizás, o sea, el trabajo que hacemos, un trabajo de, como se decía antes, de trinchera total, porque lo que os estoy contando es un trabajo de trinchera total, llega quizás a un cambio cultural que no es fácil obtener. Y además hay un tema de desconfianza de los ciudadanos muy importante que obliga a un tribunal a hacer cosas que eran totalmente impensables hasta hace poco, como, por ejemplo, una carta de los servicios, por ejemplo, o un informe social, que son típicas cosas que normalmente se hacían en la empresa privada o en otros ámbitos del servicio público. Pero esta es una manera para ir un poco más hacia el ciudadano. La justicia se percibe cada vez más como un servicio. Esto es más o menos lo que tendríamos que hablar hoy. Pero, ¿qué es un servicio? A ver, un servicio, y aquí tenemos un poco de cosas en inglés así en plan chulos, es un intangible commodity, que quiere decir una, digamos, una mercancía intangible, ¿no? Algo que se puede comprar o que se puede adquirir de una manera intangible. Es un, como se dice, un conjunto de beneficios que se pueden consumar una vez. O sea, yo te doy un servicio y tú lo recibes, pero el valor de ese servicio se puede tener una vez sola. O sea, es una mercancía inmaterial que está relacionada con una necesidad específica. Tiene una duración específica. O sea, yo la doy en un momento. Por ejemplo, en el tiempo en el que la oficina está abierta, desde las 8 hasta las 1 de la tarde, por ejemplo. Se puede hacer porque, o sea, hay tecnologías que te lo hacen hacer. Y la última parte, que es bastante, o sea, que normalmente no se piensa, es que tiene que haber un customer, un cliente. Y entonces, que la justicia pueda ver un cliente, es un tema que, o sea, que podríamos hablar. Y igual cada uno de vosotros tiene experiencias distintas de cómo se pueda ser clientes de la justicia. Este es el tema. En Italia sabemos hacer un montón de cosas. ¿Cómo sabéis? Ah, por cierto, hoy es la fiesta de la república en Italia. El rey, el rey ha abdicado, el rey ha abdicado en España, y en Italia es la fiesta de la república. Qué raro, ¿no? Qué casualidad, ¿eh? Os lo juro, el 2 de junio. Sí, 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 es verdad. Italian job, de Italian job. Aquí tenéis un basurero. El basurero se refiere a un tema que es un tema muy organizativo, típico. Una típica cosa que se dice siempre en las ciencias organizativas es lo del basket can. O sea, tú te vas al basurero y miras si hay algo que te pueda servir para algo. O sea, ni siquiera sabes por qué, pero vas al basurero y encuentras, no sé, una manzana, media comida, y dices, bueno, puedo utilizarla para no sé qué, o encuentras un packaging de no sé qué y lo utilizas para hacer algo. Chapuzas, cosas en general. El arte de arranjarse, decimos en Italia. ¿Qué quiere decir, como se dice Raúlce, tú ayer me lo decías? Sí, el arte de arranjarse. Apañarse. El arte de apañarse, más o menos. El arte o de conseguir, o sea, tú haciendo las cosas un poco en plan montajes, llegas a conseguir algo. Y entonces hoy lo que tendría que contaros es un Italian job típico. Porque sabemos hacer un montón de cosas, por ejemplo, somos campeones, como sabéis, somos campeones de fútbol. Y aquí lo digo totalmente en plan mundial. En plan mundial. Pero os digo que tenemos, o sea, somos especialistas en un montón de cosas, pero la justicia es un tema muy chungo en Italia. Súper chungo. O sea, por ejemplo, estos datos que os doy ahora son, es el Fundo Monetario Internacional que los da. Por ejemplo, aquí en Italia tenemos 41 fases de ensayo. Es un primer tema. 1.410 días de duración de procedimientos civiles, que son temas que tienen un impacto mortal sobre el sistema económico, evidentemente. El 26,2% de la cuantía del procedimiento. Esto quiere decir que cuando llegas al cabo del procedimiento has gastado el 26% del tema, o sea, del presupuesto que tenías que garantizar al ciudadano, por supuesto. Y en Europa, justo para hacer comparaciones, tenemos 32 pasos de procedimientos, 517 días de duración, 21,5 del valor y tal y cual. El Estado italiano gasta 50 euros per cápita en tema de justicia, que es un 36 superior a la media europea. Entonces no se entiende el tema. Mejor se entiende porque trabajamos en el tema de la justicia, porque hay mucho que hacer, evidentemente. Hay mucho que hacer, hay mucho ahorro que hacer también. En Italia ocuparía el lugar del 155 en la lista de 185 países, mejor de nosotros, solo para nombrar unos pocos, Sierra Leona, Malawi, Irak y Bolivia. Aunque no lo creáis, es así. Pero, como todo el mundo sabe, hay cosas que sabemos hacer muy bien, como por ejemplo el tema de la sastrería. Porque no hay nada que reír, o sea, es la verdad. Sabemos hacer muy bien el tema de la sastrería y cómo hemos llegado a ser tan buenos en la sastrería. Esto quiere decir que empezamos a veces un poco chapuzas, pero llegamos a ser los mejores a veces. Y este es exactamente el tema que os voy contando ahora. Lo que veis detrás es un ensamblaje, un montaje, no sé cómo se dice bien. Montaje, ensamblaje no suena bien. Vale, montaje. Lo que se ve detrás es una obra de arte de un amigo que trabaja exactamente en este tipo de arte. O sea, él construye físicamente montajes sin ningún sentido, sin ningúnísimo sentido. O sea, cosas en general. Llegando a tener como imágenes de cosas que son teóricas, ¿no? Y luego saca la fotografía del objeto y luego hace la pintura a óleo. O sea, algo increíble. O sea, la que veis allí detrás es una pintura, de verdad. No es una fotografía. Entonces, he puesto este tipo de imágenes para que se entienda bien lo que estamos hablando ahora. O sea, cosas que son montajes, que son experimentos. O sea, cosas que cuando las haces ni siquiera sabes que existen. Pero entiendes que tienen un sentido igual porque la imaginación te ha conducido a hacerlas, ¿no? Este es otro tipo de obra. Como que puede ser, no sé, una puerta, un gate, un, no sé, algo. Entonces, montajes de artefactos. Este es el grande tema. Artefactos que antes que ser herramientas, o sea, o instrumentos. Típicamente, un boli, es un boli porque yo sé, lo sé utilizar, pero hasta cuando no sé qué es un boli, no sé qué es una herramienta. Entonces, antes que sea una herramienta, es un artefacto teórico. O sea, si tú no has visto nunca un ordenador, no tienes una idea de qué va un ordenador, ¿no? Entonces, estamos hablando más o menos de esto. Estamos hablando de cómo la innovación se produce con montajes de soluciones en la interacción de actores, que son policy makers, funcionarios, consultores y muchos más. Y artefactos materiales. Este es un tema un poco provocativo que os quiero conseñar. O sea, la teoría que dice que en un contexto organizativo dado, a actuar juntamente no son solo las personas, sino las personas y los artefactos inmateriales o materiales también. O sea, por ejemplo, una pared tiene un sentido muy claro, por ejemplo, en Israel. Si tú vas a Israel y te encuentras enfrente de la pared que divide los dos países, esa pared ha sido construida por los hombres, por supuesto, pero luego es la pared en sí misma que tiene un rol. Entonces, actúa como si fuera una persona. Esta teoría que se llama Action Actual Theory es muy importante para analizar el contexto organizativo en el que somos acostumbrados a trabajar. Estamos acostumbrados a trabajar en contextos que están llenos de papeles, de autorizaciones, de sellos, de lo que sea. Y todas estas cosas actúan. Porque cuando yo te envío una e-mail, esa e-mail me llega y luego actúa en un cierto sentido. El tema ha sido desarrollado por estudios de ciencia y tecnología en ámbitos, sobre todo, sociológicos. Y se puede describir como un método semiótico material, el método mapa de relaciones que son a la vez materiales entre las cosas y la semiótica entre conceptos. Y lo que os digo es que asume la capacidad de los humanos de actuar y participar en el sistema de redes. Lo que se ve aquí, hace un poco reír, y es la evidencia unida a un depósito judicial. O sea, en un depósito judicial, en un procedimiento de medidas profesionales de derecho industrial, esta es la attachment, como se dice, ¿no? Esta es la evidencia. Aquí son cubos de pórfidos. Y este tipo de objeto permanece dentro del tribunal hasta cuando el procedimiento no se ha acabado, después de diez años de que el juez haya decidido sobre el tema, si efectivamente el tío que ha construido este tipo de cubo pueda tener algún derecho hacia el tío que le ha robado la idea del cubo de pórfido, ¿no? Y este es un típico objeto inmaterial que luego se va como viviendo en el contexto organizativo. Esta no es innovación. ¿Qué son estas? Esta es una especie de cementerio de fotocopiadoras o un aparcamiento de fotocopiadoras o no sé, lo que os da la gana. Pero esta es una habitación, una oficina en un tribunal del sur de Italia que acaban de estrenar. Es muy divertido. Acaban de estrenar en una de las zonas más difíciles del país porque estamos justo en el medio de la zona más criminal de Nápoli, o sea, en una zona súper difícil al punto que han construido otro tribunal para que el enforcement de la ley se haga un poco más fuerte, ¿no? Y este es otro tipo de contexto organizativo. ¿De qué vamos a hablar ahora? De algunos temas. Proceso telemático, proceso telemático en italiano. No, algunas palabras se las he dejado en italiano para que se entiendan que son proyectos italianos. Parece normal, ¿no? La segunda se llama Best Practice, aunque sea un proyecto italiano, porque en Italia se ha llamado Best Practice. Muy divertido. Y hay un tema que lo del third party innovation, que es lo que hacemos nosotros más que nada. O sea, intentamos hacer innovación sin ser ni una parte realmente involucrada en el proceso. O sea, no somos ni cancilleros, ni jueces, somos como consultores un poco de fuera que hacen un trabajo un poco como de agentes secretos. Que todo esto conduzca realmente a una política sobre el tema de justicia, hay que verlo. O sea, haría que hacer un montón de evaluación, como se decía antes, para entender si efectivamente todo esto conduce a una política orgánica y estructural en el Estado Nacional. A ver, empezamos con la primera parte. Proceso telemático, procedimiento. Intentaré decir cosas distintas para que os guste el tema. Proceso telemático, procedimiento de civil electrónico. Lo que veis detrás es una oficina de un tribunal juvenil siempre de Nápoles. El proceso telemático es un proyecto emblemático del Ministerio de Justicia italiano. El objetivo son la comunicación telemática, los intercambios virtuales de documentos entre los actores procesales, jueces, abogados, cancillerías, expertos, consultores y tal y cual. Un montón de cosas. El proyecto lleva ya unos 12 o 13 años para ser desarrollado. En Europa se están haciendo dos cosas, pero lo que os estoy contando es que realmente en Italia tenemos este sistema que es el más desarrollado de todos. Porque, por ejemplo, en Reino Unido tenemos algunas cosas relacionadas con la semisión de mandatos, en Francia, en Alemania, también algunas cosas. Y en España, o en Cataluña en este caso... Introducción del sistema integrado para las notificaciones electrónicas que se llama LexNet, la difusión de una grabación en vídeo o las audiencias. O sea, algunas cosas relacionadas sobre todo con la parte criminal de la justicia, con la parte penal de la justicia. Muy poco sobre el tema de derechos civil. Y me gustaría saber si me estoy equivocando o si he perdido algo. Puede ser, seguro. Algunas de las cosas que hemos hecho en estos años en Italia, justo para que entendáis que algo que hemos hecho. O sea, Track Records, el currículum, digamos. Hemos trabajado un poco por todas partes. O sea, desde Milán, un montón. Somos consultores del Tribunal de Milán desde hace un poco de años. Y allí hemos desarrollado este plan estratégico de la justicia que ha involucrado en el proceso un montón de actores como por ejemplo la Cámara de Comercio de Milán, la región, los abogados que están involucrados en el proceso de mejoría del servicio del tribunal. Que es una cosa que parece, no sé si os parece raro o qué, pero normalmente los dos poderes son bastante distintos y lejos, lejanos. Y un montón hemos trabajado en Nápoli y estamos trabajando todavía en Nápoli y en Calabria que es una de las regiones más pobres de Europa, no de Italia. Un contexto súper difícil en el que el tema de la justicia civil como se puede entender es una parte que podría parecer un poco secundaria porque allá hay un problema de justicia penal y de fiscalías que tendrán que trabajar bien. Pero el Ministerio de Justicia acaba de invertir unos cuantos unos cuantos recursos para que las regiones del sur que han sido retrasadas típicamente en todos los procesos e incluso los procesos que tienen que ver con la justicia se puedan hacer un poco de mejoras hacia una fecha muy específica que es la fecha de este fin de mes o sea el 30 de junio de 2014 cuando va a llegar la obligatoriedad se dice más o menos. del depósito de actos por vía telemática. Este es un panorama de Calabria así para que en los últimos dos meses os doy un poco de datos relacionados con el servicio. Ha empezado la consulta web de los registros de todos los procedimientos civiles en tribunales de primera instancia cortes de apelaciones al juez de paz la ciudad o sea es un error 368.000 abogados inscritos a nivel nacional al servicio de intercambio de documentos. La que veis aquí a la derecha es una app para iPhone a través de la que puedes hacer búsquedas de rol y de decretos y tal. Hemos tenido unos 12 millones y picos de comunicaciones con un ahorro de 43 millones es una estima y más de un millón y media al mes. Esto quiere decir que el volumen de trabajo está creciendo. He activado en todos los tribunales han sido obligatorios a partir del febrero de 2013. Los jueces han presentado casi un millón de mandatos minutos de las audiencias y juicios y al mes se depositan aproximadamente 100.000 actos y este tipo de servicio está activado en casi todos los tribunales que ahora son capaces de aceptar reclamaciones y emitir electrónicamente interdictos. Toda esa actividad ha sido desarrollada de una manera muy local. Esto quiere decir que no todos los tribunales han empezado en el mismo momento a hacer cosas. O sea, siempre ha habido un contexto más innovativo innovador y luego muchos más han llegado detrás intentando repetir las cosas como en plan intentar hacerlo como lo habían hecho en los tribunales más adelantados. Some insights about el tema lo que se ve allí soy yo con detrás el vulcán o el Vesubio en Nápoles. Unas cosas. Hay un montón de diferencias entre territorios y uno o sea, vosotros tendréis que contarme un poco cómo va el tema aquí en la península ibérica para entender si hay muchas diferencias entre territorios no solo sobre el tema de justicia sino en el tema de otras políticas o sea, hay algo parecido entre políticas públicas en Murcia o Salamanca o Sevilla o no sé qué no lo sé o sea, diferencias entre territorios muy fuertes como un país es grande evidentemente dentro tiene de todo lo que se ve siempre son montajes artesanos o sea, contextos locales que llegan a un resultado porque hay personas que se animan y llegan a un resultado igual encontrando recursos que no han sido que no han sido dados por la por el el ministerio o el estado sino igual desde la cámara de comercio por ejemplo que o sea es una cosa bastante raro o los abogados mismos que igual dan dinero para que se haga la se haga inversión de recursos en un tema de mejoría del trabajo en los tribunales local solution las soluciones son todas locales como decía hay un tema sobre este sistema y aquí haría falta de tener algún especialista porque igual se daría cuenta de cómo en cambio por ejemplo aquí se están haciendo cosas a un nivel estructuralmente mucho más local aquí en cambio en Italia aunque las soluciones sean locales el sistema tecnológico es totalmente nacional totalmente centralizado esto quiere decir que hasta ahora que los volúmenes han sido bastante pocos el sistema está funcionando pero en muchos se preguntan si cuando los volúmenes van a crecer si va a funcionar o si fracasa de repente otra cosa muy importante que es un tema de reflexión sobre que me gustaría que se pudiera hacer un workshop un día es la presencia de policy entrepreneurs como se dice o emprendedores de políticas esto quiere decir que los resultados más importantes en todo tipo de innovación incluido el tema de la justicia se otorga porque hay en contexto específico o en contexto local alguien que tiene interés a que una innovación se vaya o sea se cumpla se haga de verdad porque tienen interés porque igual son una empresa que quiere vender servicios o quiere vender servicios de consultoría por ejemplo y entonces cuando en un contexto llegan o sea se da la presencia de policy entrepreneurs allí hay más posibilidad o oportunidad que se haga la innovación en cambio cuando no hay nadie que está verdaderamente interesado es mucho más difícil pero este es un tema un tema un poco difícil como decía antes la presentación en el comunicatorio de los documentos a partir del 30 de junio es un tema que evidentemente en Italia está asustando un montón a los operadores de la justicia porque los jueces y los cancilleros no saben si el sistema va a funcionar de verdad o sea no tienen mucha confianza en el tema y los abogados por otra parte igual no se han o sea no tienen los recursos tecnológicos y organizativos para cambiar manera de trabajar porque si mañana por ejemplo aquí no sé los médicos tuvieran que enviar comunicaciones a no sé qué al hospital solo telemáticamente solo con un sistema telemático que no sea la e-mail pero algo distinto igual no estarían listos y entonces ya hay que hacer un trabajo muy largo y difícil de change management como decía antes bueno la segunda parte es la de best practice me estoy dando cuenta que no habrá una tercera entonces ya tenía un error como no no habrá una tercera había solo una segunda proyecto best practice en italiano otra vez italiano inglés una mezcla un poco rara el proyecto mejores prácticas o buenas prácticas se decía si queréis saber más esta es la referencia del ministerio donde están todos los proyectos que hemos desarrollado y sobre todo un montón de evaluaciones sobre los proyectos no sé si ve bien la imagen no sé si entiende prohibido sentarse esto es un cartel que existe de verdad sobre la mesa de un cancillero en un tribunal o sea tú llegas enfrente del cancillero la primera el primer cartel que ves es prohibido sentarse con las sillas y todo no puedes sentarte esto para decir que la atención al cliente es bastante está bastante lejana como objetivo porque a ti se dice que no puedes ni si quieres sentarte un proyecto y el tema del best practice es exactamente esto intentar hacer comparaciones entre innovaciones que han sido desarrolladas por ejemplo en Nápoles o Bolzano o Venecia o lo que sea entre con un trabajo que normalmente se llamaría de benchmarking entonces de comparaciones entre medidas que se pueda o sí datos que se puedan efectivamente comparar el proyecto del gobierno con muchos con muchos ministerios porque no solo la justicia es la involucrada sino también la pública administración y otros y las regiones que serán las comunidades autónomas en Italia se llaman regiones el objetivo es difundir prácticas desarrolladas y ha empezado todo esto ha empezado en un contexto específico el tío este se llama Kuno Tarfusser y el exfiscal de Bolzano que es una ciudad del norte de Italia la ciudad media alemana no sé si os suena este tío hace unos 7 o 8 años empezó trabajando en la fiscalía local imaginándosela como si fuera una empresa total o sea intentando ponerle en la fiscalía instrumentos como os decía antes el informe social sobre el trabajo que había hecho en cierto tipo de pena por ejemplo o en la carta de los servicios o sea cuando tú llegas a una fiscalía y tú no eres encarcelado por supuesto porque en ese caso el servicio ya se acabó pero cuando llegas a una fiscalía ¿qué puedes hacer? o sea tú eres una familia que puedes pedir ¿a quién tienes que pedirlo? ¿cuánto tiempo tiene que durar? o sea ¿cuál es la duración de un servicio? por ejemplo en 30 días tiene que darte una respuesta sobre esto y tal y cual y aunque sea una fiscalía el tema aunque parezca muy raro y difícil entender una fiscalía como un lugar donde se hacen servicios al final es así si lo pensamos bien entonces son cinco líneas de intervención y el análisis de la organización de las oficinas a la evaluación del nivel de la tecnología existente o sea hacer como se dice un assessment tecnológico para entender si el nivel de tecnología que está dentro de una oficina es adecuado para los servicios que se quieran hacer la introducción de la carga de los servicios el informe social el uso efectivo de los sitios web para que imaginándose que el sitio web efectivamente lo damos totalmente por descontado pero no lo es sea la primera 10 minutos vale demasiados el sitio web es la primera o sea el primer lugar donde llegas para tener los servicios igual un montón de hojas que te sirven para empezar un procedimiento ya la puedes obtener en el sitio web bueno entonces el análisis de la organización de las oficinas ah he repetido es un error perdón este es un típico contexto de sur Italia como se ve parece parece el Líbano o no es típico es broma pero aquí estamos justo en frente de un tribunal en la zona más difícil de Italia es el tribunal de Santa María Capovete cerca de Nápoles donde hay un tema de guerra de Camorra como se llama ya de mafia local muy 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 difícil al punto que cuando llegas en frente del tribunal lo que ves es un contexto como de guerra total con el ejército en plan militarización fuerte del territorio y allí hemos estado trabajando con este proyecto de best practice para intentar que ellos en ese tribunal que parece tener otros problemas digamos el nivel de servicio al ciudadano pueda mejorar allí también la idea es que se empieza de las cosas que tienen a que ver más con el ciudadano para llegar a las cosas más duras hemos entendido un montón de cosas trabajando entre el norte y el sur de Italia que el país como se dice país a dos o tres velocidades típico imagino que aquí en la península pase lo mismo la falta de inversión e implementación o sea lo que pasa es que hemos trabajado por ejemplo en un montón de proyectos que dicen tu oficina o tu tribunal tendrías que hacer esto, esto y esto pero luego no hay la inversión para comprar las máquinas o para tener más personal por ejemplo que es un tema típico el personal siempre es menos nunca más como se dice la dependencia de las personas o sea tú tienes la persona que lo cree de verdad o sea que cree en el proyecto y la cosa funciona apenas que esta persona se va porque no sé se jubila o se va o cambia a trabajo o no sé el proceso el proyecto fracasa enseguida es difícil hacer un proceso de comparación de best practice realmente que quede que quede en el tiempo que permanece el benchmark es muy difícil como decía y el aporte cultural del sistema es muy lento o sea llegas a un momento de cambio real de todo proceso a nivel nacional que es muy difícil o sea es una inversión de tiempo y recursos que hay que creérselo de verdad os dejo con algunos trayectores de trabajo pero aquí hacía falta de los especialistas luego le damos la la presentación algunas cosas aquí esta es la ciudad de la justicia como sabéis bien algunos temas los pagos electrónicos por ejemplo la posibilidad de pagar no solo el tema de la justicia en muchos temas en Italia ya se está empezando el tema de los pagos electrónicos con tarjeta de crédito y tal los procedimientos moritorios es un tema súper específico de la parte de la justicia cuando alguien de vosotros quiere dinero para que un tío no lo ha dado evidentemente la presentación de procedimientos para que se pueda hacer de manera no física o sea sin ir físicamente a la a la oficina el intercambio de documentos es otro tema interesante y que más lo dejamos a los demás para que todo esto se pueda hacer hay que hacen falta unas cosas o sea desarrollar partnership para empezar y este es un tema muy político o sea la idea que yo por ejemplo tengo que casi toda innovación como quizás se decía antes con Ismael tenga que ver con el privado o sea el rol del público tiene que volverse siempre más solo para mí la la infraestructura que permita a los privados de hacer las cosas que saben hacer mejor siempre o sea tú tienes una oficina o tienes una empresa que hace servicios de algo el rol de tu rol como público es dejarla crecer y hacerle hacerla a la empresa o sea esta es una idea políticamente muy delicada digamos invertir en recursos privados por ejemplo o sea dejar que los privados puedan invertir no solo el tiempo no solo el trabajo sino también recursos económicos como en plan en plan en plan prize como se decía antes con Vicky o sea hacer como challenge o premios para que el privado pueda resolver un problema específico y luego cobrar para verlo resuelto una cosa que se podría hacer muy interesante sería un laboratorio permanente de análisis entre prácticas o sea tenéis muchos tribunales Girona Lleida Barcelona yo que sé otros hacer como un momento de comparación y de una especie de lo llamo laboratorio permanente cuando yo hago algo bueno lo digo a ti de otro tribunal y quizás lo puedo hacer yo también y no sé si ya se haga igual sí llegando como a un plan estratégico para la justicia de Cataluña esto puede estar bien algo que algo parecido hay sobre el tema de innovación tecnológica pero en general un plan un poco más Sancho haría falta yo creo un poco más